Dentro de los nutrientes que limitan el rendimiento, como mencionábamos hoy, tenemos nitrógeno, fósforo y azufre como los principales tres nutrientes. Si pensamos en nitrógeno, la foto inicial que tenemos ahora, y pocos no te hemos estriado hasta la fecha, porque obviamente la campaña final está empezando, es bastante mala, o sea que tenemos una baja disponibilidad inicial de nitrógeno en el suelo. Eso implica que, independientemente del rendimiento que nosotros le pongamos como objetivo, vamos a tener que incorporar bastante nitrógeno a ese sistema. Sobre todo si venimos antecesor maíz, y va fina. Entonces, la situación para nitrógeno, en el cual uno, el productor, no puede plantearse en ese marco, hacer un cultivo con bajo ingreso de nitrógeno como fertilizante del sistema. Porque va a limitar rendimiento y calidad. Cuanto a fósforo, el 75% de los lotes de la región pampeana tienen menos del nivel crítico que está establecido para trigo o cebada, que son 18 partes por millón. Entonces, nadie está pensando en construir fósforo en el suelo, pero sí vamos a tener que incorporar también fósforo, y en dos y en algunos casos que van a estar por encima de las 100 kilos por hectárea de producto de un monomónico o un diamónico, para no limitar el rendimiento de cultivo. Y el tercer nutriente en cuanto a azufre, en realidad ahí lo que estamos viendo es que en ambientes con deficiencia, que uno mida el sulfato inicial en presiembra, lotes con prolongada historia agrícola, vamos a tener que incorporar ese nutriente al sistema, que en realidad, en cuanto a la relación sumo-producto, siempre es un nutriente barato y siempre la respuesta paga el costo. Entonces, ese es el panorama general.